Y antes de iniciar con el video quiero mandar saludos por los que pidieron el día de ayer En este caso es para NauSK- que me lo pidió por YouTube Me dejó un comentario Así que bueno, muchas gracias por tu comentario, por tu apoyo De igual forma, muchas gracias a los miembros del canal Ya saben que estoy muy agradecido con ustedes Están abajo en la descripción sus nombres Para que les den amor cuando los vean en el chat De igual forma pues tienen su icono Y su insignia para resaltarlos Muchas gracias a ustedes por su apoyo De igual forma, pues bueno, si les gusta unirse A los miembros del canal Y obtener sus beneficios exclusivos Pues está abajo en la descripción el link para unirse O al lado del botón de suscribirse, el botón de unirse Por si gustan, de igual forma Pues bueno, en esta semana estaré anunciando el sorteo que les comentaba Hace poco Les recuerdo que va a ser un sorteo de más de 20 millones de coins Para miembros exclusivos de YouTube De igual forma próximamente Un poco después haré otro sorteo Para todos en general, para miembros de la Wild O para suscriptores simplemente Pero pues denme chance, ya saben que Yo no acepto ningún tipo de, entre comillas Contrabando, así que pues es complicado Farmear tanto dinero para hacer sorteos Pero bueno, lo estaré haciendo estos días Y así que bueno, muchas gracias a todos por su apoyo Y ahora sí, vamos con el video Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Vamos a estar jugando un poco de Highpixel Skyblock Y el día de hoy Voy a estarles hablando un poco Sobre algunas recomendaciones Para hacer un poco más de daño Aquí en Highpixel Ya que mucha gente me ha estado preguntando De cómo se puede hacer un poco más de daño Algo sobre esfuerzos de talismanes también Así que bueno, estaré hablándoles un poco sobre ello De igual forma pues ya se fue el mayor Derpy Como saben pues ya está el mayor Call Ya este mayor nos da Mine XP Bueno, más Mine XP en islas públicas De igual forma nuestros minions Trabajan un 25% más rápido Y aparte hay eventos de Mining Fiesta Ya saben que este evento es para conseguir Algunos minerales como este Refined Mineral Que es bastante ocupado para una armadura Pero bueno, más que nada Ya al menos ya podemos usar el J Como ven si pongo aquí barra J Va a estar bastante, bastante Un poco subido los precios Se puede decir Porque mucha gente va a querer comprar rápido Entonces bueno, intenten Si buscan o ven algún precio más o menos barato Pues intenten comprarlo Por ejemplo las armaduras están más o menos A un precio razonable Sigue estando empucado Porque bueno, sigue siendo inicio de J Entonces pues toda la gente está comprando Pero pues aguanten Ya está bajando los precios Así que bueno Vamos a esperar a que bajen un poco más Y bueno, el tema de que quería hacerles hoy Es acerca del daño aquí en Hypixel Skyblock Vamos a intentar explicarlo lo mejor posible Voy a intentar hablar de cosas básicas Como de cosas bastante avanzadas Que bueno, la verdad es que Posiblemente mucha gente no pueda hacer Pero bueno, vamos con lo básico Lo primero es que Para aumentar el daño Pues ya les he recomendado Las Fadey Swords Que ya saben que son esos objetos Que están aquí en los árboles O en cualquier lugar escondido Que son estas, se puede decir Iconos O si puede decir Objetos que están por el mapa Es muy recomendable tenerlos Para personas que son nuevas Ya sé que lo he dicho muchas veces Pero la verdad No me voy a cansar de decirlo De que es muy importante tenerlas Esto puede significar una diferencia Muy grande en cuanto a vida Daño y muchas cosas Y bueno La siguiente cosa es que Deben tener accesorios Bastante O bastantes Por ejemplo Si vamos a GameX Storyback Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Al parecer son 45 accesorios En esta mochila Y aquí aparte Tengo otros más Tengo 55 Y 58 En total me parece Así que bueno Es una cantidad decente No son todos Me faltan bastantes Pero bueno Entre más accesorios tengas Pues más daño vas a hacer Por obvias razones Y aquí lo que buscamos Principalmente es Un equilibrio En cuanto a fuerza Con Crit Damage Quiero aclarar Que esto depende De su arma O sea Si ustedes han probado Algún bot de Discord Para poder reforzar talismanes El bot les va a preguntar Con qué arma Principalmente vas a estar jugando Cada arma tiene Diferentes características Que las hacen Diferente a otras Por la razón De que tienen Diferente daño Diferente fuerza Diferentes cosas ¿No? No es lo mismo Reforzar tus talismanes Para usar al Libby Dagger Que tiene 100% De bonus attack speed A reforzarlo Para una Reaper Site Que no tiene nada De attack speed Y nada de fuerza ¿No? Entonces bueno Más que nada Es primero tomar en cuenta eso Si pueden usar un bot de Discord Pues usenlo La verdad es que Creo que en el Discord Del canal Se puede usar Creo que si me parece Pero bueno El punto es que Yo los tengo reforzados Así de manera muy general Este es un Reforzamiento general Que pues te da Bastante stats parecidas Que bueno Como ven Tengo Shaded En mis talismanes Comunes Uncommon Y raros O sea Los que son Blancos Verdes Y azules Entonces Pues Shaded Los puse Para eso Ya que considero Que es el mejor Reforzamiento Para poder Ponérselos Hay otros Como Silky O como Strong O algún otro Pero Realmente Shaded Creo que es el mejor Que equilibra más las cosas Y la verdad Recomiendo que si pueden Se lo pongan Este se consigue Con un Dark Orb Que bueno Yo lo he mencionado antes Pero se lo muestro de nuevo Vamos a verlo por acá Es un Dark Orb Está barato 350 mil monedas Pero bueno Con uno ya es suficiente Porque lo pueden Reforjar en la parte De Dungeons Y ahorita igual les muestro Si quieren donde se refuerza Para quien Bueno Por si alguien no sabe Y bueno El punto Es que Esas son para los Comunes Uncommon y raros Para los épicos Y Legendarios Tengo el reforzamiento De Strong Ya que Es el que te da más Strange y Crit Damage A comparación de Shaded Shaded no te da tanto Entonces bueno Esa es la recomendación Que yo tengo Para darles Es lo que yo ocupo Como ven Pues así está No estoy mostrando Lo que no Entonces bueno Es lo que yo ocupo Porque como ven Mis stats son bastante parecidas Tengo 609 de Strange Y 609 de Crit Damage Entonces Es muy similar Es literalmente idéntico La fuerza Y el Crit Damage Que tengo Ya que bueno A mi Me conviene Tener eso Porque las armas Que ocupo No son destacadas En ninguna stat Por ejemplo La Warped 2 2DN Está bastante equilibrada Entonces El Damage Strange Y el Crit Damage Es más o menos Parecido Pues más que nada Es cuestión de ver Que les conviene A ustedes Yo les digo Recomiendo Shaded Y Strong Así como lo tengo yo Es uno Standard Si puedo decir Hay variantes Para ello Pero son bastante Vasquillas De igual forma Aquí en la zona De Elizabeth Para que sea más avanzada Si tiene muchos beats Hay diferentes Hay diferentes sistemas Que te pueden ayudar A enriquecer Tus talismanes Por ejemplo Si yo vengo acá Aquí hay diferentes Enrichments Que se llaman Que te dan velocidad Inteligencia Crit Damage Crit Chance Obviamente cada quien Puede ocupar El que desee Pero los que más ocupan Por cuestiones de Facilidad Bueno yo he visto Magic Find Ferocity Y Crit Chance ¿Por qué? El Strange No tanto Pero el Crit Chance Si Esto se puede aplicar A cualquier Accesorio raro Bueno que diga Accesorio legendario O mítico Entonces Hay que tener en cuenta Eso No es tan fácil De poner De igual forma Otra cosa Que mucha gente hace Es que recombula Sus accesorios O sea Recombular Cuando lo oigan Es que compran Esta piedra Recombulator Que está aproximadamente En 6 millones de monadas Está bastante caro La verdad Y lo que hacen Es que Lo combinan Con algún accesorio Y esto lo que hace Es que te upgradea El accesorio O sea si yo tengo Un Strong Spider Artifact Lo recombulo Y con eso se vuelve Legendario ¿No? Legendario Entonces Bueno más que nada Tiene que ver eso Igual Aquí por ejemplo Este auto recombulator Es legendario Si lo recombuleo Sería mítico Entonces Las stats Obviamente van a subir Entre mejor rareza Tenga Eso igual Ayuda bastante A hacer mucho daño Por eso es que Hay gente muy muy avanzada Puede tener Daños exorbitantes Porque refuerza Bueno Recombula Todos los talismanes Y de esa manera Gana stats Extra de daño Pero bueno Es más que nada Ya que ustedes Quieran gastar en ello Yo les digo Con lo que yo tengo Estoy bastante bien De momento Para personas intermedias Yo digo que Está bien Ya si quieren O graderlo más Pues bueno Están estas piedras O algún que otro Encantamiento Como ya se ha mostrado Como es el caso De legión O bueno Puede ser Soul Litter Cosas así Que te ayudan A tener más daño Por hit Que bueno Tal vez no es daño Real tuyo Pero Si daño Del ultimate Enchant Así que bueno Otra cosa Que quería recomendarles Vamos a vender Aquí las Dark Web Mines Porque eso Si es importante Y yo sé Que mucha gente No lo sabe Porque bueno No sé si mucha gente Lo haya explicado O no Pero bueno El punto Es que ya saben Que se actualizó Con las Crystal Hollows Hace poco Como sabemos Tenemos esta zona Para poder hacer Diferentes cosas Si no saben Pues aquí hay un NPC Que se llama Fragilis Que lo que nos dice Es como Están puestos Los ores O sea Nos dice el Breaking Power Que necesita cada ore Para poderse romper Eso es importante Porque mucha gente Pregunta ¿Cómo puedo romper El Topaz? Pues necesitas un Breaking Power 8 ¿Cómo puedo romper El Jasper? Pues un Breaking Power 9 Con que tengas Un pico con Breaking Power 9 Ya puedes romper Todo del juego Literalmente Todo lo que se pueda romper Obviamente Pero bueno Más que nada Esto es para información Es informativo Por si alguien Que gusta verlo Y no sabía Pues aquí se puede ver De igual forma Pues bueno Hay un Magnifest ahorita Sí El punto es que Si venimos aquí Ahorita voy a poner A picar Si venimos aquí Vamos a ver que Hay diferentes cosas Por ejemplo Yo mi modelo superior La tengo reforzada Con una piedra Que se llama Topaz ¿Por qué? Porque esta piedra Que se llama Topaz Me da Pristine Como ven hasta abajo Dice Pristine 1.2 Esto quiere decir La diferencia La diferencia de estos Es que necesitas 80 de estas Para crecer Una Flowet Entonces pues Me está ahorrando Picar algunos Ores de Hempston Pero bueno Esto es para temas De minería Si quieren Uperar un poco El daño Yo les recomendaría Que compren Lo que es Jasper ¿Por qué? Porque si compramos Aquí un Jasper Están 100 mil monedas El Fine Es lo que yo recomiendo Porque ya después Se va un poco de precio Vamos a quitarle La piedra de Topaz Aquí se puede quitar No te cobra nada Si ponemos el Jasper Como ven Mi armadura Tiene 35 de Strange Si le pongo el Jasper Como ven Aumenta a 39 Lo cual dirán Ok No es una gran diferencia Pero ya con el Con el set completo De toda la armadura Serían más 12 de fuerza Pero eso no es lo importante O sea Si le quitamos esto Como ven La Strange Dentro de Dungeons Por ser un ítem de Dungeons Y con 5 estrellas Es de 134 de fuerza O sea que Aumenta bastante Se multiplica Por 5 Casi casi En la fuerza ¿No? Si le ponemos La Fine Jasper Hempstone Como ven De 134 Pasa a 150 Esto es que subió En 16 más de fuerza Simplemente por ponerlo En la piedra Que cuesta 100 mil monedas ¿No? Entonces les digo Esta es una forma De upgradear tu fuerza Fuera y dentro de Dungeons En Dungeons Se va a ver más reflejado Por lo que les comento Del incremento de stats Pero Si aumentas un 16 Por cada parte Estás aumentando Literalmente Casi 60 y tantos De fuerza En total Lo cual se nota Bastantísimo Obviamente con blessings Y con otras cosas Pues va a aumentar Mucho más ¿No? Pero Pues ya es una forma Bastante práctica De subir tu daño Con esto Que cuesta 100 mil monedas Con 400 mil monedas Aumentas literalmente 60 de fuerza Dentro de Dungeons Y Pues casi casi 16 Aquí afuera ¿No? Entonces pues está bastante bien Les recomiendo Que si pueden Intenten conseguir piedras Así La principal es Jasper para lo que quieras Pero igual hay otras Para defensa O para lo que tú necesites ¿No? Así que pues simplemente Es cuestión de ver Que funciona Aquí abajo te dice Algunos dicen Que cuando la La forjas O la utilizas Te puede dar Un extra de fuerza Entonces Pues bueno Para eso sirven las Gems La verdad es que es bastante importante Esta zona Es muy importante Para ustedes Porque aquí les dice Que armaduras Pueden reforzar Igual Las armas Que le pueden poner Diferentes cosas Las armas Que le pueden poner Más fuerza Más daño Más inteligencia Y les digo Entre mejor sea La rareza de la piedra Pues mejores stats Les va a dar Pero bueno Entre mejor sea la rareza Pues más cara es Entonces pues bueno Más que nada Aquí les muestran Algunas cosas Por ejemplo La Necrons Armor Pues ya tiene 40 de fuerza Entonces Imagínense Si superaría aún más Y con 5 estrellas Pues va a ser una locura de daño La verdad es que se nota bastante Yo he visto que La gente pasa de hacer No sé 3 millones A hacer 4 millones Simplemente porque agregó Una piedra de estas Así que bueno Está bastante bien De igual forma Otra cosa que quería mostrarles Es que en el Haan Venden algo que se llama Hempstone Capacitor Que la verdad Es muy caro Hempstone Capac... No, Hempstone Chamber Perdón No es Capacitor Hempstone Chamber Que es esta que está acá La Hempstone Chamber Que es un ítem bastante caro Pero lo que dice es que Se puede aplicar Algunos ítems Para agregar Hempstone Slots Esto se puede agregar En el Hempstone Finder ¿A qué se refiere? O sea Regresando a esta parte Si yo agarro mi armadura superior Y la pongo aquí Y quito el topaz Como ven Solo puedo poner Una piedra No me deja poner más Y si lo busco aquí En las cosas Por ejemplo Aquí está la armadura superior Me deja poner todas O sea que Puedes ponerle todas Pero solo puedes poner Una a la vez Lo que hace el Hempstone Chamber Es que te permite Poner literalmente Todas las Hempstones O sea Puedo poner la de zafiro Combinada con la de topaz Y con las demás ¿No? Entonces la verdad Es que es un ítem que recomiendo Si ustedes ya están Muy avanzados Aunque sea muy caro Para poder O perder aún más Su armadura Por ejemplo A quien no le gustaría Tener mucha inteligencia O más bien A quien no le gusta Tener su armadura Storm Con más inteligencia Que ya tiene Y aparte con más daño ¿No? Entonces pues bueno Esto es una recomendación También bastante basiquilla Y avanzada Como ven aquí estoy haciendo uno Y bueno Es bastante complicado De hacer la verdad Van a tener que pescar Que es lo peor Porque te pide World Membran Y te pide un Hempstone Mixture Y 25 mil monedas El Hempstone Mixture Está aproximadamente Como en 3.5 millones De monedas Aproximadamente Ya saben que se hace En esta zona Con diferentes cristales Aquí está Y aparte Pues bueno Tenemos que conseguir La World Membran Que les comento Que ya se consigue pescando Estas membranas de gusano Se consiguen con Un enemigo de Fishing Que está por acá Vamos a buscar aquí El enemigo de Fishing Que se llama Flaming World Que se consiguen Las Precursus Remanants Pescando en lava Como ven Tiene una posibilidad De ropearte Una eterna Flame Ring O una World Membran Por lo cual Pues ya cada quien Decidirá si lo compra O lo pesca La verdad es que No es tan complicado Yo conseguí eso Como en 3 horas Las 100 más o menos Entonces pues es una buena Forma de conseguir dinero También El único malo Es pescar Y es bastante pesado Porque luego Ya saben que las Crystal Hollows Se caen Entonces pues tienes Que estar buscando Lobbies cada rato Pero bueno Es bastante útil Y bueno De igual forma Pues la recomendación Igual básica Son los pets Los pets Siempre han ayudado Bastante a hacer daño Los pets de Enderman Yo diría que son De los pets Que tienen más Crit Damage Del juego La verdad es que Es bastante indispensable El Crit Damage Por simple razón Vamos a mostrarlo ahorita Porque bueno Se nota una diferencia Bastante con el Crit Damage Pero les digo Depende del arma O sea No siempre va a funcionar De la misma manera El Crit Damage Porque hay armas Que tienen mejor stat Si le agregas Más fuerza O más daño Entonces Por ejemplo Si yo le pego un Goblin acá Hago 100.000 de daño Pero si agrego mi Enderman De 100.000 Voy a pasar a ser 112.000 Agregue 12.000 de daño Simplemente por ese Crit Damage extra Lo cual bueno Tal vez no sea Mucha mucha diferencia Pero es considerable O sea Es un daño Que se puede Pues ya no se pasa Por alto Casi casi Eso puede significar Matar de un golpe O no a varios enemigos Simplemente Y pues les digo Estoy golpeando Con un arma Bastante basiquilla Hay armas que Están mucho mejor Como la Giant Sword Y cosas así Pero pues les digo Igual los Pets Son bastante importantes Igual depende Del ítem que tenga Principalmente Hay ítems Que te mejoran La fuerza Por ejemplo En este caso No sería útil Porque no te da fuerza Pero pues hay otros Que te hacen Tener más stats Aunque sean más caros Y pues bueno Más que nada Recomendaciones así Es lo que les recomendaría De igual forma Pues si pueden Recombular sus armaduras Como ven Mi casco superior Está recombulado Y la diferencia Es que en vez de darme 35 de fuerza Me da 45 Como ven 35 45 De igual forma Eso es bastante importante Para poder aumentar su daño La verdad es que se nota Bastante una armadura Recombulada A una no recombulada Lo único malo Es que les comento Que tienes que conseguir Las recombulador Que se consiguen En dungeons No sé si se consiguen En cualquier piso O en alguno en especial O sea O en alguno en especial Perdón Pero del piso 5 Para arriba Ya te pueden salir En cofres Me parece Entonces pues bueno Te puedes ahorrar Gastar de 6 millones A gastar 5 millones Porque eso es lo que vale En cofre A veces puede costar Un poco menos Y es que Tiene la suerte De que está el mayor paul Pero bueno Más que nada Le recomendarles eso La verdad es que Son recomendaciones Un poco basiquillas Un poco avanzadas Por si alguno no lo sabía Más que nada Lo importante aquí Es los accesorios Y lo del Hempstone Grinder Que es algo bastante nuevo Y que mucha gente No toma en cuenta Pero bueno Más que nada Como interés Muchas gracias por verlo Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego Gracias.